¡Bien! 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 Dice que ahora me quieres, vale el calor del rey. No la busco, brindas, No hablas de la bataña de Dios, y si no sabes, te amores, hay que ir y una ser en el Señor. No puedo valiente, y no me está bien grata, y no hay como él te querida, que de la regla se recata, para morir con honor, en los brazos de mi yata. No puedo valiente, y no hay como él, y no hay como él, y no hay como él, que de la regla se recata, y no hay como él, y no hay como él, un cabellito francés y una flor américa y me voy a basar y me voy a hacer las razas y me voy a hacer las tierras porque se segan de montar no dejen la puerta abierta porque se que se irá a casa